Dios es noticia, informa. En la Arquidiócesis de Puebla, cada viernes de cuaresma se celebran diversas fiestas en algunas comunidades, como lo fue la gran fiesta en honor al Señor de Guajuyuc. Devociones de los viernes de cuaresma nos tienen que llevar a contemplar en el crucificado a este ciervo doliente, a este ciervo que nos enseña que la manera de vencer el mal es a fuerza de bien. Se desconoce de dónde o cómo llegó la sagrada imagen de la preciosa sangre de Cristo al rancho de Guajoyuca, donde estaba ubicado y del cual fue trasladada en procesión solemne al santuario Capilla de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Tepejida, Rodríguez, Puebla, suceso que tuvo lugar el 8 de mayo de 1809, donde se encuentra hasta nuestros días, con el objetivo de que los devotos le den culto y adoración. Esta hermosa imagen es muy venerada por fieles católicos de muchos lugares, quienes cuentan de sus milagros por generaciones. Su fiesta patronal se celebró el pasado viernes 4 de marzo, después del miércoles de ceniza, con una de las principales actividades desde el siglo XIX, su procesión solemne, que duró toda la noche. Inició con la celebración eucarística del jueves por la tarde, de la que posteriormente salió la imagen y culminó el viernes por la mañana. Cabe señalar que a la medianoche también celebraron la Santa Misa y le cantaron las tradicionales mañanitas. Así el viernes nos recuerda la crucifixión, nos recuerda a esa imagen que está ahí, la sangre preciosa de Jesucristo derramada por nuestros pecados. Agradezco a toda la comunidad por seguir preparándonos en esta fiesta, el apoyo que hemos dado para estos festejos a nuestro Señor. El nivel de Jesucristo derramada por nuestros pecados. Santa Martina